¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y el día de hoy amiguitos vamos a hacer el unboxing de este Corsair LL120RGB que son unos ventiladores que prácticamente cambian de color, tienen unos LEDs con los que le van a poder dar un nuevo diseño a su computadora para que se vea bien mamalón, pero bueno amiguitos, gracias a mi amigo Atun por prestarnos este producto para hacerle el unboxing van a estar sus redes sociales en la descripción, así que vamos a ver que nos contiene el exterior de la caja primero vemos que nos incluye 3 ventiladores, trae la imagen de los ventiladores, viene el modelo RGB, las revoluciones estas son las dimensiones, cuánto espacio ocupan, a cuántas revoluciones van máximo y cuántos decibeles hacen de ruido en su frecuencia o bueno cuando están trabajando al máximo, vamos a ver por un lado LL120, por la parte de atrás tenemos muchísimas especificaciones que si piensan comprarlos yo creo que si deberían aventárselos y nada más vinieron por la miniatura o algo, no importa y por la parte de abajo, nada, así que vamos a destaparlo wow, vean, tenemos primero una pequeña cajita aquí, vamos a dejarla a un lado y vamos a sacar las otras 3 que son la de los ventiladores vean, en la caja ya no nos incluye nada más, así que vamos a ponerla a un lado y ahora sí, vamos a destapar primero esta amigos, listo, ya que rompimos el sello vemos que aquí tenemos muchos cables, para empezar tenemos unos juegos de tornillos para fijarlos al gabinete de la computadora bueno amigos, este primero es para controlar 6 ventiladores, tenemos aquí una entrada SATA así que con este van a poder controlar 6 ventiladores este amigos es para conectar el Light Note Pro, que es el que vimos anteriormente aquí o para conectar una tira LED este amigos es un puerto USB, que aquí tiene la entrada para que se conecte directo a la tarjeta madre y con este vamos a poder controlar lo de acá y bueno amigos, este prácticamente es un puente para conectar estos dos que ahorita les voy a enseñar ya todo como queda conectado tenemos por acá pues garantía y un manual por si de plano no saben para qué son los cables así como yo un poquito, pues sí lo vamos a tener que leer no nos interesa y vamos con los ventiladores yo creo que nada más voy a sacar uno ahorita porque prácticamente los tres son iguales los pueden ver ahí, así que no tiene como mucho chiste que se los enseñe los tres así que vamos a sacarlos por acá vemos que viene el ventilador en la caja, bueno ya no nos trae nada viene bien protegido, un cartoncito y vemos aquí el ventilador, oigan, viene el logo de Corsair y todo esto vemos que es un plástico como semi-transparente si lo podemos llamar así en el interior obviamente vienen los LEDs y pues se deben ver de huevísimos como se ve en la caja y aquí tenemos los conectores que van a ir a lo que ya antes les mencioné pero bueno amiguitos, vamos a conectar todo esto porque les voy a enseñar cómo se ven estas chuladas bueno amigos ya instalamos los ventiladores vean esta chulada, pónganlo el video en 4K porque está en 4K vean esta chulada, ya los conectamos y todo eso fue medio un desmadre porque pues ya tiene ventiladores en la parte de acá y pues todos los cables tienen que quedar por atrás para que quede coqueto todo esto este es un vidrio, vean porque ya la cerramos pero vean esta chulada ahorita están configurados para que prendan así digamos que en todos los colores pero acá en la computadora ya tenemos el software y aquí Memo le va a mover al software y bueno prácticamente aquí van a ver pues todo lo que se puede hacer con esto cómo va a cambiar, vean, él le cambia ya entonces empiezan a cambiar los colores acá de los ventiladores vean ahí cambian o sea apagan o cambia, vean ese morado está bien chulo eso va a ser cuando gane México ¡Ganó México! ¡Sí! y ustedes prácticamente acá en el software pueden escoger pues el color que quieran o sea literal el color que quieran o sea vean ahí tienen la paleta de colores ustedes o sea literal el color que ustedes quieran lo pueden poner ahí pueden configurar para que cada uno tenga un color para que todos sean igual vean ahí ya están diferentes pero es una chulada estos amigos y pues prácticamente les va a quedar así su computadora pero bueno amigos espero que les haya gustado este video ojalá lo vea a corzar la TAM que ya nos mandaron un corazoncito por ahí ojalá nos manden la tira de leds eso estaría chulísimo bueno amigos más información de este producto va a estar acá abajo en la descripción yo soy Sidaco que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡UScríbete al canal! ¡Gracias!